Una reunión de la Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras Regionales, ANCORE, se realiza en Coyhaique para abordar las diversas temáticas que son parte de las materias que analizan los consejeros y consejeras regionales. El presidente nacional de ANCORE, Marcelo Carrasco, señaló que estos encuentros permiten estudiar temas que son parte de los que se abordan en los cores y que además forman parte de las nuevas demandas ciudadanas. Añadió que descentralizar el país es una de las grandes metas de los consejos y de los consejeros y consejeras regionales, por lo que estos temas también son motivo de debate y análisis en estos encuentros. Hoy día estamos hablando, vamos a hablar de agua para el consumo humano, lo que tiene que ver con la nueva política hídrica, lo que tiene que ver con las competencias en materia de fomento productivo y lo que tiene que ver con lo que va a entrar en vigencia a partir del 15 de febrero del próximo año, lo que tiene que ver con la ley de fortalecimiento de la regionalización, son temas que estamos discutiendo acá en Coyhaique y a nosotros los cores, a nivel nacional y destacar el trabajo de los colegas de acá, nos interesa mucho profundizar los procesos de descentralización. Nosotros tenemos un Estado de los tiempos de portales, tenemos un Estado que es centralista, que es clasista y nosotros queremos transformar ese Estado. Queremos terminar con la burocracia pública, los consejeros regionales, primero estamos de acuerdo en la elección del gobernador regional, que no se postergue, que vaya la elección del gobernador regional, pero también le hacemos un llamado al mundo político, a los parlamentarios en general, tenemos que corregir la ley de fortalecimiento de la regionalización. Nosotros queremos pasar de un Estado centralista a un Estado unitario, pero descentralizado, donde la decisión de la inversión se tome en las regiones y no se tome en cuatro paredes en el Congreso Nacional y en el gobierno que administra el Estado en una época puntual. Agregó que el rol de los consejeros y las consejeras regionales ha cobrado una tremenda importancia y pese a los ninguneos e intentos de desacreditar su representatividad democrática, la ciudadanía los tiene mejor evaluados que la clase política tradicional, lo que es una señal del respeto por el trabajo que desarrollan. El desprestigio que tiene la clase política es tremendo, dirigente, el mundo parlamentario, y lo positivo es que las personas evalúan de forma positiva a los consejeros regionales. O sea, más del 70% de las personas encuestadas valoraban el trabajo de los consejeros regionales y también valoraban mucho el trabajo de los concejales. Entonces, nosotros los consejeros regionales nos quedamos con eso. Los consejos regionales hoy día, nosotros empezamos en el 2014 a ser electos en forma ciudadana, antes éramos elegidos indirectamente por los concejales, pero a partir de este proceso, a pesar de que somos la institucionalidad más nueva electa en forma democrática, hoy día los consejeros regionales de Chile, en cada una de las regiones, gozan de buena evaluación por parte de los ciudadanos, que es lo que a nosotros, los CORE, nos debe importar. Y yo les quiero decir a los ciudadanos de acá, de Aysén, en este caso hoy día estamos acá, en Coyhaique, que tengo la mejor opinión de los consejeros regionales, porque son personas de mucho trabajo, de mucho terreno, muchos consejeros regionales de otras regiones vienen a ver el trabajo en esta región. En tanto, el consejero regional Carlos Campos Zahí, que representa la provincia Capitán Prat, señaló que los Cores están realizando una labor muy comprometida con los territorios y liderando los esfuerzos que se hacen desde las regiones para descentralizar el país. Tenemos consejeros regionales que están trabajando desde el territorio, haciendo los levantamientos desde el territorio. Hemos trabajado recorriendo toda nuestra región y haciendo propuestas. Nosotros hemos estado haciendo propuestas no solamente en la región, nos hemos desplazado, ¿no es cierto?, al Congreso, a la moneda, donde tengamos que ir. Pero lo importante es que hemos puesto los problemas de la región, en primer lugar, en la agenda regional y en la agenda nacional. Y hemos cambiado muchos temas desde esta región y desde el Consejo Regional. Ahora, la descentralización es un tema importante para nosotros. Hoy día se siguen tomando las decisiones entre cuatro paredes en Santiago. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, una ley que va a comenzar a regir desde el 15 de febrero. Y no nos satisface. Hoy día vemos que el Parlamento ha aprobado otra línea de trabajo que la Comisión Presidencial recogió en su momento. Hoy día no tenemos reflejado una participación fuerte desde las regiones. Y nosotros, ¿qué queremos? Empoderar las regiones. Esto se ha tomado y esta decisión se ha tomado entre cuatro paredes, pero del Parlamento. Y hoy día nosotros decimos desde las regiones, nuestros parlamentarios tienen un discurso en la región y otro en el Parlamento, escuchando, ¿no es cierto?, al partido político, la conveniencia de un partido político y no a quienes representan, que es la gente de nuestra región. A la actividad asistieron consejeros y consejeras regionales de todo Chile y el encuentro contó con el respaldo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere.